de la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional en zona rural de Acandí, en el departamento del Chocó. Según las autoridades, el grupo al que pertenecían se encargaba del narcotráfico en la zona del Tapón del Darién, transportando desde Colombia hacia Panamá. Bajo la modalidad del hormigueo, pasaban hasta 25 gramos de clorhidrato de cocaína por persona en caravanas de 15 a 20 individuos, entre migrantes y habitantes de la región. Además, están señalados de coordinar la salida de más de mil kilos de laicaloide hacia Centroamérica. Durante la operación fueron incautados armamento, equipo de comunicaciones y elementos logísticos.